Buenas noches, gracias por acompañarnos. La policía de Jallalía capturó ya a una pareja sospechosa de un asalto a mano armada. Vamos con Daniel Benítez y los detalles. Sí, muchas gracias, muy buenas noches. Este es un incidente bastante peculiar. Tanto los dos sospechosos como la víctima se conocían y aparentemente eran amigos, algo que no impidió un robo a mano armada. Para Pedro Robert Mondejara y Catherine García, el concepto de la amistad es muy extraño. Por eso esta noche están arrestados. Tras supuestamente asaltar a mano armada a un amigo en la primera avenida del Oeste y la 20 calle en Jallalía. Eso es fatídico porque no hay concepto de amistad. Y eso es un acto vandálico completo. Bueno, es algo terrible porque se supone que un amigo no debe hacer eso. Ni a un amigo ni a nadie se le puede cometer un delito. Y menos esa situación. Y además que pasara tan cerca de tu casa. Tan cerca de la casa uno se queda, coge miedo, se cohibe hasta de caminar cerca de la casa. Según el relato policial, la víctima le pidió a Robert Mondejara, de 26 años, y a García, de 24, que lo llevaran hasta Key Biscayne. Por lo cual le pagaría 100 dólares. Pero cuando los dos sospechosos llegaron a recoger al amigo, todo cambió. Mondejara sacó un arma y obligó al sujeto a darle los 100 dólares y su billetera. Tras lo cual, huyó. La víctima llamó a las autoridades de Jallalía y reportó el hecho. Hoy en horas de la tarde, un carro encubierto de la policía de Miami-Dade vio el auto de los sospechosos, el cual ya estaba circulado, y los detuvo. No, eso no es amigo, eso es un delincuente malo. Es bien desagradable. ¿Por qué? Porque, como quiera, y más un amigo. Robert Mondejara tiene un récord criminal y era buscado desde enero del pasado año por la policía estatal de la Florida, tras violar su probatoria. Tanto él como Catherine García enfrentan cargos por robo a mano armada. Y hasta el momento la policía de Jallalía no ha revelado la identidad de la víctima. Yo soy Daniel Benítez, continúen con más en el estudio.